Los Keninis atacan a Camilo Ah, ¿y qué está pasando? Resulta que también en esta edición de los Latin Grammys Pues ya saben categorías y demás Camilo y Kenia Oz estaban nominados en una misma categoría Como era mejor video versión larga ¿No? Y entonces, pues ahí cuando dicen los presentadores Oigan, y pues el Latin Grammy es para Camilo Tras, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué es lo peor? Yo siento que a la gente le molestó Quiero saber su bonita opinión No me dejen desvivir sola No me dejen desvivir sola Quiero saber su bonita opinión Yo siento que a la gente le molestó Cosas que, situaciones que pasan seguido en todos los premios No es nada más Camilo, no es nada más en los Latin Grammys Es en cualquier entrega de premios y esto Para empezar, obviamente les molestó que no ganara Kenia Oz Que ganara Camilo Pero para rematar, yo creo que les molesto más Que mi querida Kenia Oz sí fue a los premios Mira Chimino, que lucía espectacular esta mujer De verdad Qué cuerpazo Que así, no sé Ay no, quede Quede traumada después de que yo ando hormonal No me cierre el pantalón Y esta, esta que le da 10 vueltas el suyo Ay no Lucía espectacular Kenia Oz, de verdad Maravillosa Maravillosa Y mi querida Kenia Oz, pues ahí estaba Camilo también estuvo No, no les digo que no Camilo también ahí anduvo, mira Él y Evaluna 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 Ay no Evaluna Ay no, me voy a desvivir yo sola Inclusive Camilo cantó Indigo E invitó a Evaluna Y ahí hicieron su presentación y todo Pero Quiero pensar que Camilo estuvo presente En el primer día Como de esta secuencia De entrega de premios Porque cuando se hizo la entrega De Latin Grammy A Mejor Video En versión más larga Que es donde Camilo le gana a Kenia Oz Pues no estuvo Camilo No estuvo Camilo Ya vente Chimino No estuvo él ahí presente Y entonces la presentadora dice Ok El artista no está presente En esta categoría Pero Ok Pasen Pasen a recogerlo Y pasan otras dos personas Entonces pues Imagínense a los Keninis Así ¿No? En shock total Porque pues no ganó Kenia Oz Y aparte Pues ni siquiera estuvo el artista Para recibirlo Entonces han de haber dicho Mi Kenia Oz Si hubiera subido Entonces Esa parte como que la medio entiendo De la molestia y demás Lo que no estoy Tan de acuerdo Tan de acuerdo Es que mira Chimino Ponles la imagen Hay gente de TikTok Vayan a seguirnos a Facebook Porque se están perdiendo Todas las imágenes Y ni van a alcanzar a leer ahí Pero ahí tengo las pruebas Le ponen Se sabía Ojalá hubiera ganado Kenia Dos años robando el premio Camilo Primero fue con Dana Y ahora con Kenia Creo que es muy obvio Que su suegro le regala el premio Robo total Dice Camilo no se merecía el premio Ay ¿Qué? Y luego por acá le ponen Fraude Cualquiera hubiera estado mejor que eso Quien realmente merecía el premio Era Kenia Oz El video de Universo K23 Ay ¿Qué? Bien merecido Y obviamente también ahí aparecieron Dos que tres de la tribu Y por acá también le ponen Kenia Oz debía Debía ganar Ella es la número uno Fue un robo total Los Keninis tumbando La cuenta de los Latin Grammys Ese premio le merecía Kenia Qué decepción Ay no Imagínense Ay no Vente Chimino La cantidad de mensajes Que tenía el Instagram De los Latin Grammys Aparte de los malísimos comentarios Que empezaron a hacer Y no obstante También fueron ahí A decirle al Camilo Ay no 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 Gente No están soportando Los Keninis Y entiendo esta parte De que tú apoyas al artista Y quieres que gane Pero pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué contra el artista? O sea El Camilo Pues nada ¿Qué tiene que ver el pobre El Camilo ahí? ¿Cómo? ¿Por qué atacan al Camilo? Pues ahí vayan Y reclámenle a los organizadores De los Latin Grammys Mijos No al Camilo Y también está gacho Yo digo Yo digo Quiero saber su opinión Que está gacho Que digan que por su suegro O sea que por el Ricardo Montaner Digo Creo que Camilo Tiene Tiene buena trayectoria En cuestión de carrera musical Creo que es muy buena su música Creo que es muy buena Sus producciones Como para también atacar esta parte O O querer como Desmeritar El trabajo que hace Todo el equipo de trabajo De Camilo ¿No? En esa cuestión No estoy como tan de acuerdo Con los Keninis Creo que sí Respeto la parte De que les dé coraje De que no les guste Que ellos se sientan decepcionados Porque ellos creían Que el video de Kenya Oz Era mejor Y superaba a Camilo En cuestión del video Pero bueno Si la mismísima Kenya Oz No ha tenido Mayor enojo Como por qué El fandom Tendría que hacerlo ¿No? No sé ustedes Qué es lo que opinen Ustedes qué creen Se sabe Se dice Y se rumora mucho Que siempre Pues los premios Ya están comprados O sea que Como que ya es negocio Ya es negocio redondo Entonces Pues para qué se empachan Para qué hacen corajes Para qué se disgustan ahí Mejor así Da total Ustedes apoyan a su artista Que llegue a donde tenga que llegar Ya estar nominado Creo que es una gran ventaja Porque ya te da mucha exposición En cuestión de unos premios Tan importantes Como los Latin Grammys Entonces creo que Kenya Oz Ella sigue enfocada En hacer su carrera Un premio claro Está padre Qué bueno Pero a veces No depende mucho De los premios El éxito de tu carrera Entonces pues bueno No sé ustedes Qué es lo que opinan Yo los quiero leer Aquí en los comentarios Qué es lo que opinan De esta situación De esto que se anda generando Recuerden dejar su bonito Me gusta aquí Si les gustó este video Para compartirlo también Y llegue a más personas Hasta aquí la información Chivino Corta